hola mis queridos alumnos te saluda el profesor gilmar peruano profesor de español en la clase de hoy vamos a hablar de las conjunciones subordinantes de tiempo no te lo pierdas hola en la clase de hoy vamos a hablar sobre conjunciones subordinantes de tiempo conjunciones subordinantes de tiempo vamos entender primero conceito sobre conjunciones subordinantes o geral son aquellas que unen una oración subordinada a una palabra oa otra oración estableciendo una relación de subordinación o dependencia sintáctica traduzimos son aquellas que unen una oración subordinada a una palabra oa oa otra oración estableciendo una relación de dependencia o subordinación sintática y ahí viene la pregunta que significa sintaxis sintaxe en portugués estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forma para expresar su significado conjunción de tiempo entonces aquí llegamos lo conceito básico que son conjunciones de tiempo son aquellas palabras que unen oraciones subordinadas indicando el tiempo en el que transcurre la acción de la oración de la oración y la acción de la oración y ahora son son aquellas palabras que unen oraciones subordinadas indicando el tiempo en que decorre la acción de la oración vamos graficar esta idea con funciones de tiempo cuáles son cuando mientras cuando en portugués significa cuando también en español y mientras en portugués pasaría ser un encuentro vamos por ejemplo con función de tiempo cuando cuando abran la tienda y de contigo a comprar cuando abran la tienda y de contigo a comprar cuando abra la loja iré con vosotros a comprar entonces observa el uso de cuando en esta conjunción una conjunción siendo utilizada como una cuestión de temporalidad mientras 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 tú te diviertes los chicos estudian ese mientras va es papel de en cuanto en portugués en cuanto vos se se diverte los garotos estudan pues ahora son las posibles sonas sido importan también existe más locuciones en conjuntivas de tiempo también existen las locuciones conjuntivas de tiempo que sería locuciones conjuntivas locuciones conjuntivas son grupos de palabras entre dos más que forman una idea de conjunción En cuanto, tan pronto como, en el instante que, antes que o antes de que, primero que, después que o después de que, siempre que, y por ahí va. Existen varias locuciones conjuntivas, no solamente estas. Estas que fueron colocadas aquí, fueron específicamente para denotar una idea de cómo funcionan estas locuciones conjuntivas. Entonces, para llegar a la traducción literal de estas palabras es muy difícil, porque carrega mucho la idea del texto que usted va a hacer la lectura. Vamos a ver los ejemplos de esto. En cuanto, en cuanto algunos estudian, otros trabajan. Este en cuanto, él hace el mismo papel que funciona en portugués. Entonces, en cuanto algunos estudian, otros trabajan. Acontece que para el español, en cuanto, es una locución conjuntiva. Tan pronto como, el león ataca, tan pronto como surge la oportunidad. El león ataca, luego o así, como surge la oportunidad. En el instante que, cuando se dice en el instante. Los monos huyen en el instante que vengan los humanos. Los macacos fogem en el instante en que vengan los humanos. Entonces, es más o menos de esta forma que las conjunciones temporales, las conjunciones de tiempo, funcionan tanto como conjunciones o como locuciones conjuntivas. Hola, querido alumno. Espero que usted haya gustado de nuestras aulas. Y voy a te invitar a darle, me gusta, curta, comparta, compartile. Inscreva-se, se inscreva en nuestro canal. Y en caso de dudas, accede los links que están en la descripción del video. Hasta la vista. Hasta la vista.